¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarme, mi nombre es Jerry y espero como siempre que este video te encuentre con muy buena salud. Hoy voy a estar jugando un poco de The Last of Us 2. Si tienes alguna pregunta o alguna petición, por favor házmela en los comentarios y como siempre un like y que te suscribas se te agradece de gran manera. Pero bueno, entonces si te hagan más, acompáñame. No se pueden estar viendo, son. No se si es de para allá o para allá. Oiga, es algo raro, algo que se me hace muy raro, es por qué no tenemos flechas. En este tipo de mundo me imagino yo que las flechas fueran algo esencial. Especialmente si queremos que no nos vean o no nos escuchan. Oiga, eso si se puede trepar. Oh, miren lo que encontré. Uh, oh no, 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 pero no quiero cambiar mi palo. Ustedes están aquí solo para venir a explorar, ok. Oh, miren, hay algo Oh, hija Y no puedo agarrar más tijeras porque Qué raro Es que estoy lleno de todo Bueno, pues a escalar a Vi, digo yo A Vi es la que quiero matar A escalar, Dina 20 No me gustó ese sonido Y sacamos la pistola ¿Dónde están? ¿Qué? Entremos Ok, por ahí podemos entrar ¿Estamos llenos de balas? Ah, qué coraje Eso sí es un desperdicio Vean, Tommy, si tiene flechas Ese cuate sí sabe lo que hace ¿Quién deja una cuerda aquí? Así Eso sí es como una trampa No, no, no? No, no, no No, no Además de quebrar cosas, vamos a asegurarnos que no hayan, que no haya gente aquí. No voy a dejar este palo, Tommy es una bestia. Vamos a cambiar de palo para lo que quiebro eso. ¿Cómo sería poderle tirar esto? Oh, miren lo que podemos crear. Podemos crear algo suave con esto. Uy, todavía me falta una. O sea, Tommy los trae corriendo, me imagino. Qué bien, me alegra eso. Oh, se vio algo. Uy. Me dé mejora, dice. Ok. Oh, man. Este me gusta. Ok. Un humor que ya tengo. Qué mala onda. Pero tengo que agarrarlo porque ni modo. Velocidad de fabricación 100%. Este sería muy bueno también. Más efectivo eso. Wow. Son muy buenos estos. Cantidad de fabricación y de almacenamiento. Puedo cortar más. Y este es que aumenta la durabilidad de los silenciadores. Aquí me gusta. Estos hilos son más rápidos. Hijo de su madre. Todas están suaves. Todas esas cosas. Me faltan 40 pastillas. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? No entiendo. Cómo bajaremos. Todo. No entiendo. Irina se quedó ahí atrás o a veces algo por acá. ¿Sí? ¿Qué te refieres, Dina? ¡Oh, ho, 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 ho! Dicen que me van a lanzar a un... A un área donde van a haber un montón de lobos Y yo voy a quedar en el mero centro ¿Qué? ¡Efectivamente, no fue Tommy! No, no fue Tommy, entonces No lo sé Pero es un mensaje Hay más detrás de ellos, entonces Ojalá que no Pero mantente alerta Cabrón Si está grueso Los que están haciendo eso Están... No No Vamos a ver después de bodas Vamos a chequear todo arriba primero y luego explorar abajo Encontraron una escena así ha de ser horrible y super tensa la situación ¿Qué pasa? Ay, cabrón, no me doy cuenta que tiene las tripas de fuera Ok Vamos a subir al segundo piso Ok Lleno, wow No quiero avanzar todo hoy Es por aquí Espérate, no te quiero ir Oh men, no puedo creer cuánta bala y toda la tengo llena Ay, 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 qué coraje que no pueda guardar más balas Wow, todo esto estaba lleno Qué desperdicio, la verdad Vamos, por aquí Ok Y nos checamos el primer piso Uh-oh Esto no me gusta Uh-oh Uh-oh Yeah, no, uh-oh 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 Kimela He, 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 he No, 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 no Ok, su debole para arriba. ¿Qué es eso? Un radio. Una embarazada. No tiene nada. No, 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 no. Está cerca de Jackson. Mira sus malditas sonrisas. Ajá. Ahí está la desgraciada de Abby. Esta desgraciada me la va a pagar. Ella lo asesinó. Cabrona. Vamos por ti. Tres menos. Ay, 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 ay. Unidad de apoyo en camino al canal de televisión. Me molesta no hablar con ella. Sí. Pero no me interesa. Tendría que estar bastante maldita. Viajó cientos de kilómetros para torturarlo. No me importa si fue ella en persona o no. Ajá. Es cierto. ¿Quieres un lugar para escondernos y revisar las cosas del día? Ah, claro. Dirícamos la presencia. Podemos asegurar un edificio. Ah, como me gustaría tener más espacio para guardar cosas. Más balas, más bombas. Tengo tantas cosas y no puedo. Estoy lleno. Tengo tantas cosas y no puedo. Tengo tantas cosas que estoy haciendo. Esta salida casi nos va a costar, ¿eh? Ok. Ahorita se va a poner buena la cosa Aca Ahí esta Yo creo que me conviene matarlos de una vez Total, ahí va, ahí Quítate, Dina Uh oh Veamos esto Oh cabrón Vamos a hacer unas cuantas más Ok Ahí viene otro Muy bien Viene otro Vienen dos A los dos A los dos Jajaja Ya sea para arriba o no papá Yo creo que sí le va a dar para acá ¿Dónde está el cuadro no lo veo? Oh ya va A las brigadas, ¿dónde se fue el cuate? Sí Ah ya vi como es el ruido cabezona Vamos a ver 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 ¿Hay alguna en pie? No lo creo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Voy a ver Más este Cómo me ayudaron Esas Espérate Abby Voy a chequear primero todo el área Agarrar todito ¿Dónde está Abby? Lo que más Habían son balas Oh, ahí arriba Por aquí Por aquí, ¡vamos! ¡Sígueme! ¡Vamos! 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 ¡Por aquí! ¿Están con los Skars? ¡No lo sé! Solo dispara Con los Skars ¡Hay que seguir! ¡Desacándonos de ellos! ¡Adelante! ¡No! ¡Ah! ¡Por acá! Ok Funcionará por ahora Continúa ¡Encuentren una entrada! Oh, oh Esta área no va a estar Nada buena Máscaras Ok Máscaras o qué ¡Uh! Se la pellizcaron cabrones Se la pellizcaron cabrones Ah, que asco Uh-oh 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 Tenemos que seguir A verlo Ah-ah ¿Qué es eso cuando cargamos eso? Ok, para allá. ¡Vácalá! ¿Qué es eso, un perro? ¿O no? ¡Vácalá! Espero que haya un camino. Pensé que era el fin. Lo sé. ¡Oh! ¡Alas, brujada! ¡Alas, brujada! ¡Qué horribles esas cosas! ¡Aquí vienen los cabrones! Ok. ¡Ah, yo puedo con ellos! Y ahorita me acabo de echar a medio escuadrón. No podemos regresar. Mataron a Mike. Con eso basta. Oí que también mataron a Jordan. ¡Mirada! ¡Vácalá! ¡Vácalá! ¡Mirada! ¿Qué tal si hacemos ruido para que salga ese de allá? ¿Qué tal si hacemos ruido para que salga ese de allá? ¿Qué tal si hacemos ruido para que salga ese de allá? ¿Qué tal si hacemos ruido para que salga ese de allá? ¿Qué tal si hacemos ruido para que salga ese de allá? ¿Qué tal si hacemos ruido para que salga ese de allá? ¿Qué tal si hacemos ruido para que salga ese de allá? ¿Qué tal si hacemos ruido para que salga ese de allá? ¿Parece que nos están matando? ¿Parece que nos están matando? ¿Qué tal si hacemos ruido para que salga ese de allá? ¿Qué tal si hacemos ruido para que salga ese de allá? ¿Qué tal si hacemos ruido para que salga ese de allá? ¿Qué tal si hacemos ruido para que salga ese de allá? ¿Qué tal si hacemos ruido para que salga ese de allá? ¿Qué tal si hacemos ruido para que salga ese de allá? ¿Qué tal si hacemos ruido para que salga ese de allá? ¿Qué tal si hacemos ruido para que salga ese de allá? ¿Qué tal si hacemos ruido para que salga ese de allá? Las minas me fascinan a mí ¡Ah, ya vi! Ya se ve como cae un soldado ¡Oh, se está prendiendo en fuego! ¡Oh, miren eso! ¡Qué suave! ¡Oh! ¡Ah, ya vi que el cuento es solito! ¡Y lo vienen siguiendo! ¡Dale para arriba! ¡Dale para arriba que anda ya! ¡Oh, oh! Están regresando los cates, ¿verdad? ¡Oh, miren! ¡Está prendiendo en fuego! ¡Qué buena onda! ¡Quítate, Abby! ¡Oh, se está quemando, se está quemando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Estuvo bueno en este lugar! ¡Estuvo bueno en este lugar! ¿Por qué? ¡Quítate, Martín! ¡Para arriba! ¡Oh, qué buena onda! ¡Oh, qué buena onda! ¿Qué pasa? Oh, estoy lleno de balas Uh, podemos hacer uno nuevo Oh, estoy lleno de balas Ok, vamos a chequear en el tren Que raro que no puedo correr Entonces es para allá que le tenemos que dar, ¿verdad? Vamos a chequear en el tren Ok, ya no hay camino Vamos a ver entonces para donde, para el tren para allá, ¿verdad? Ok, ya no hay camino Ok, ya no hay camino Uh, uh O sea, esto estuvo pero tenso Wow Wow